A un mes de la fecha límite para su implementación a nivel nacional, el modelo de justicia laboral en el país cuenta con un avance del 70%. Así lo advirtieron expertos en el coloquio laboral permanente con el tema Los nuevos tribunales en materia laboral. Y para el 3 de octubre de este año están pendientes 11 que representan sin duda el mayor riesgo para la implementación, o más que riesgo, el mayor desafío para la implementación total del modelo de justicia laboral. Recordaron que han pasado más de cinco años de la reforma al artículo 123, donde se llevó a cabo la extinción permanente de las juntas de conciliación y arbitraje para dar paso a tribunales dependientes del Poder Judicial. A julio pasado informaron ya se cuenta con 28 sedes del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en 21 entidades y que para el 3 de octubre se aperturarán 15 oficinas más para un total de 43 en todo el país. Un aumento en la tramitación de solicitudes de conciliación de 44 por ciento respecto a diciembre del año pasado se han suscrito 37 mil 700 convenios con 8 millones de pesos en mecanismos conciliatorios y que el 71 por ciento de los procedimientos ha sido resuelto de manera favorable. Poder informativo Oscar González.